Pues sí, hay quienes que... Llegó Ricardo como residente de la noche. Pues fui a ver a mi mamá. Primero me dijo que sí. Y luego me dijo que no. Que porque era yo un ratero. Llegó la comida y ya no. Mira, 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 mira aquí cómo se ve. Ahí hay una foto. Estoy grabándolo. Llegó este malla ahora. Mira qué bonitísima. ¿Sí se ve en su cámara? Estoy tratando de grabar algo. No, obviamente eso. No, no, lo dejaré. Pero alrededor sí, grabarlo. Digo, me lo puedo. Como te vayas, por favor. No, no, lo dejaré. No, la mitad, en la mitad. No, no.